La televisión más abierta que nunca. La mala visibilidad provocó una mega carambola en el Reino Unido que involucró a unos 130 vehículos. Más de 100 vehículos se vieron involucrados en una carambola en un puente del condado de Kent, al sureste de Inglaterra. Alrededor de 200 personas resultaron heridas tras el accidente, 8 de ellas de gravedad. El accidente ocurrió a primera hora de esta mañana debido a la escasa visibilidad y la intensa neblina. El cuerpo de bomberos y rescate de Kent indicó que se tuvieron que utilizar equipos hidráulicos para poder liberar a seis personas que habían quedado atrapadas entre los fierros retorcidos. Informó Juliana Escobedo Carlos.